también en tu plato. Por tanto, el aspirante que no continúa en las cocinas de Masterchef es... Patricia. ¡Ay, no! ¿Qué dices? No. ¿En serio? No me lo creo. ¿What? No, ya está. No pasa nada. Bueno, Fernando, Manu, habéis estado a un tris. Quizá a lo mejor el no maltratar ese producto principal, pero una rayita por encima. Primos hermanos, ¿algo que decir los señores? Yo tenía a Patricia como una de las grandes favoritas. Desde luego, a llegar a la final. Yo estoy en shock. Sensaciones encontradas. Por un lado, me da pena que se vaya Patricia. Y por otro lado, no voy a ser un hipócrita, pues me alegro de yo seguir. Manu, Fernando, podéis subir a la galería y poneos las pilas, por favor. Me da mucha pena que se vaya Patricia. Además, no me lo esperaba para nada. Pensaba que iba a ser algo entre Fernando y yo. Por otro lado, es... Uf, qué alivio, tío. ¿Me acompañas? ¿Cómo estás, rubia? Pues un poco en shock. Te queremos mucho, Patri. Y te vemos en la repeja, cariño. A ver, ¿qué le digo yo a mi hijo ahora? Bueno, Patricia, ¿qué ha pasado? No sé. Y me siento otra vez como si estuviese en el despacho de la directora dando explicaciones sobre lo mal que he hecho algo. Y bueno, ahora que lo pienso, ni tan mal. Sabes, que continúen los chicos, que lo hacen muy bien. Y además, yo sé que soy más fuerte que ellos, ¿sabes? Así entre todos. Fíjate que yo, que soy un seguidor de la gente que hace programas de humor, me encantan, lo que más disfruto. Te he seguido mucho, créetelo. Y digo, ay, Patricia, ¿por qué está aquí tan apagada? Pues mira, pues sí. Yo soy una chica muy normal y nada que ver con lo que la gente piensa de mí. Estoy muy en mi casa, soy muy... Pues eso, muy madre, estoy ahí. Vienen los amigos de mi hijo, les hago la merienda a todos, estoy jugando con ellos. O sea, soy muy normal, no estoy ahí por las fiestas así divirtiéndome, haciendo bromas y chistes todo el día. Soy muy normalita. Entonces, claro, tú me dices, sí, claro, es que tú aquí no me has dado todo, no has estado divertida. Pues sí, pues en... Como soy yo, sin papel y sin guión, pues soy, pues eso, pues como me veis, recatadita, reposada, poco a poco. Oye, ¿y qué balance haces de tu paso por Masterchef? Yo estoy encantada porque he hecho muchos nuevos amigos que están aquí, que son maravillosos todos. ¡Preciosa! ¡Te queremos! ¡Preciosa! Lo que un Masterchef no hace para nadie, yo sé que con Patricia tengo una amiga para rato. Y ahora, ¿qué le contamos a tu hijo? Le voy a poner el programa de la eliminación de Miki. Y le voy a... Mira, ay, tío Miki, vaya, ha salido fuera. Entonces, luego le voy a contar lo que me ha pasado a mí. Y le voy a decir, algunas veces se gana y otras se aprende. ¡Brava! 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 Mirando a la galería, Patricia, ¿quién crees que va a ganar esta edición? Tengo varios favoritos. Apuesto mucho por María Zurita. Por Fernando, también ha puesto por Fernando, por Manuel, por Isabel, por Dani. Y los demás, creo que finalistas. No la conocía, no sabía ni quién era, pero bueno, no sabía quién era nadie en realidad. Pero me ha sorprendido mucho. La voy a echar de menos muchísimo. Yo creo que Patricia volverá. Sigue disfrutando de la cocina, por favor. Ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente, Pepe. No te vas con las manos vacías, porque nuestro patrocinador, el supermercado del Corte Inglés, pues te regala una cesta maravillosa, extraordinaria, con los productos gourmet más exquisitos. Mira qué bien. Y además, gracias a nuestro patrocinador de Electrodomésticos, vos, pues te llevas un robot de cocina multifunción, Cookit, que es el que andabas buscando para que sigas practicando en casa. Si es Cookit, me gustará seguro. Cookit. Patricia, ha sido un placer conocerte. Tienes que colgar tu delantal. Si te queremos, Patricia, te queremos, preciosa. Llevo un máster de cocina de tres años en un mes. Me llevo un montón de amigos nuevos. Han sido muchos y muy grandes momentos. O sea, no he disfrutado poco, he disfrutado mucho. He disfrutado mogollón. ¡Vamos!